Y esta mañana el Congreso del Estado realizó una sesión solemne en honor al Ejército Mexicano. Con la presencia del Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, de la Magistrada Olga Regina García, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y del Comandante de la XII Zona Militar, General de Brigada, Diplomado del Estado Mayor, Guzmar Ángel González Castillo, la 62ª Legislatura del Estado, llevó a cabo la sesión solemne en honor del leal y centenario Ejército Mexicano. En su mensaje, el diputado Martín Juárez Córdoba destacó que por acuerdo unánime del Pleno se acordó llevar a cabo esta sesión solemne para reconocer el trabajo del Ejército en su 107 aniversario de labor a favor de la ciudadanía y de construcción de la paz y seguridad nacional. Reconoció la contribución del Ejército en tareas tan diversas como las campañas nacionales de alfabetización, actividades de tipo asistencial, de desarrollo comunitario, de salud pública, de construcción de caminos vecinales, de protección civil, de guardia rural y de salvaguarda en procesos electorales, entre otras de gran importancia. Agrego que es institución por su conformación emana de la sociedad a quien sirve, ya que quienes la integran cuentan con una formación a través de las escuelas que forman en su sistema educativo militar. Para Noticieros San Luis Potosí, Alexis Giovanni.